Contar con un celular de gama alta en muchas ocasiones no están al alcance de todos, ya que sus precios suelen rondar o incluso superar los $900 dólares. Sin embargo, si aprovechamos ofertas como la que te voy a hablar hoy, podremos llevarnos un smartphone premium a precio de un celular gama media, lo cual sin duda valdrá completamente la pena. Así que no olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. No olvides que te dejo el link de compra de este celular y sin más nada que decir, comenzamos. Y del celular que te hablaré en este video es del OnePlus 10T, y es que este celular nos brinda muchas especificaciones bastante buenas, ya que al tratarse de un celular gama alta, este nos brinda una potencia de primer nivel con la presencia de su procesador Snapdragon 8 Plus Generación 1, que nos incorpora una RAM de 8 o 16 GB y un almacenamiento interno de 128 o 256 GB, UFC 3.1, por lo que nos va a permitir la máxima fluidez a la hora de ejecutar cualquier aplicación e incluso jugar con gráficos elevados en juegos tan potentes como Henshin Impact, Alphas 9 o Fortnite. Además de su RAM tendremos una mejor gestión de la multitarea y que vaya muy fluido en todos los apartados sin que ninguna aplicación se cierre al momento. Sin duda es una bestia en eficiencia y rendimiento. La verdad que es un celular muy potente en el que no tendrás nada de problemas en cualquier apartado por muchísimo tiempo. Otro de sus puntos fuertes de este celular es que cuenta con una pantalla AMOLED LTPO2 de 6,7 pulgadas, con una resolución de Full HD Plus y con una tasa de refresco de 120 Hz, que la verdad nos brinda una pantalla de una calidad muy alta, ya que igualmente cuenta con HDR10 Plus, por lo que todos los colores se verán muy bien saturados y muy bien detallados. Además es ideal para jugar, ya que tiene una respuesta táctil de 720 Hz, una de las más altas. En el apartado del sonido este no termina de brillar, y es que sí, suena bastante fuerte, pero no hay presencia de graves y da mucha distorsión cuando se sobrepasa el 75% del volumen máximo, lo cual es un punto que hay que tomar en cuenta. Con respecto a su cámara, cuenta con un gran módulo donde se incluyen tres sensores, una principal de 50 megapíxeles, con una lente gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de tan solo 2 megapíxeles, que nos permite tomar fotos de muy buena calidad. Sin duda es correcta en términos generales, a mí en lo personal sí me gustan, aunque no suelen tomar fotos del todo natural, lo cual hay gente que les podrá gustar y hay otra que sinceramente no. El OnePlus 10T hereda la tecnología de carga del Realme GT Neo 3, de 150W, acompañado por una batería de 4800 mAh, lo cual en autonomía es correcta, dándonos unas 6 horas de pantalla con un uso combinado de Wi-Fi y 4G. Si le exigimos de más con conectividad móvil, podemos quedarnos cerca de 5 horas y llegar con la lengua afuera al final del día, aunque con la carga rápida, este se cargará al completo en tan solo 18 minutos, lo cual no hay de qué preocuparnos. En el apartado de las actualizaciones, no hay de qué preocuparnos, ya que este aún tendrá varias actualizaciones, por lo que tiene 4 años que es hasta el 2026, será aproximadamente su última actualización. La verdad que es un punto bastante positivo. Lo encuentras por los 7500 pesos mexicanos, alrededor de unos 414 dólares, un precio que sin duda yo creo vale completamente la pena, por todo lo que nos brinda. Pantalla de muy buena calidad, rendimiento muy potente, cámaras capaces, actualizaciones por más tiempo a tan solo 414 dólares. La verdad que me sorprende bastante, coméntame qué tal te pareció el video, no olvides regalarme tu grandísimo like y suscribirte a este canal. Nos vemos en otro video, y adiós.